Jorge Pietrasanta, ¿qué esperas hoy del partido Real Madrid contra América? ¿Que América pierda? Que juegue bien y que juegue con todo. Un saludo para todos, mi querido Héctor Mario Alvarito. Que juegue bien, que juegue con todo lo mejor que tiene de arranque del partido. Los primeros 45 minutos, por lo menos, en donde se pueda mostrar su mejor fuerza en América, que no está en crisis. No está en crisis. Ha tenido muchos partidos. Ha tenido partidos de alto nivel. Y aunque los otros equipos estén en pretemporada, son la élite del fútbol. Lo que pasa es que tú quieres que la América esté en el fondo. La élite del fútbol. No, mira que me da igual. Tenemos el video de cómo se burlaba Pietrasanta el torneo pasado. No me burlaba, decía Realidades. No te burlabas. En la basura. Era el último lugar del torneo con Solari. Repite eso. ¿No te burlaste de la América en ningún momento? No, dije Realidades. Estaban en la basura. Tengo varias irrepetidas. Repetidas burlas de Jorge Pietrasanta. Y si en aquel momento se le metieron a la posición 4 del torneo, ¿por qué no pensar que ahora, cuando están en la 15 y están a 3 puntos del lugar 6, no pueden mejorar? Esa es la mentalidad de Chivas. Esa es la mentalidad de Pumas. Es que, ¿por qué así el americanismo? Hay un detallito, hay crisis, crisis. Claro, porque se exige siempre lo mejor. Jorge Pietrasanta, incluso en un show, el torneo pasado te dije, ¿dónde estás tú que te burlabas? Me decías, aquí estoy, pero bueno, le fue ganando a todos. ¿O no? Pero sí te burlaste y dijiste que no te burlabas. Es que le ganó a todos los que estaban arriba de él. Pues, ¿cómo no le iba a ganar a todos los que estaban arriba de él? Sí, porque si era el último. Sí, porque tú decías, le ganó puros muertos, te dije, perdón. Le ganó todos los que estaban arriba de ellos. Tú te orías. Sí, y en América era el peor de los muertos en ese momento y después fue ganándole a todos. No es burla, tú lo estás diciendo. Sí. Lo estás diciendo, no era burla, era una realidad. Yo entiendo. Una realidad. Hoy hay tres peores. Puede ser. Tres peores. Entonces, partiendo de ahí, si el torneo pasado fue cuatro, si hay tres peores, puede ser hasta el dos. Piedrasanta. Sí, Álvaro José Morales. Está bien que hagamos televisión. Y a lo largo de la historia de la televisión se digan mentiras. Está bien que manipulemos, que hacemos televisión. O tú, a lo largo de tu carrera has dicho muchas mentiras. No, mentiras ninguna, mentiras ninguna. Con el argumento de qué haces televisión. Yo no digo ninguna mentira. Manipulo porque hago medios de comunicación masivo y el poder es para usarse. Pero no mientas, te burlabas de la América. Pónganlo, pónganlo. Decía realidades. Realidades. Juan Francisco Lucio y Alejandro. Realidades. Alejandro Vargas. En la basura estaba el América porque era el lugar 18 del torneo. Te burlabas de la América. Esa, si podía haber sido crisis. No terminó siéndolo. Hoy el América tiene que salir a jugar con lo mejor. Nos lo puede decir alguien que fue campeón con el América. Si un día dices, estos van a ser los cuatro primeros. Y otro día, estos cuatro primeros. ¿Qué voy a esperar de ti? Bien te lo decía tu madre. No, mi mamá me lo decía, pero... Quería cuervos y te sacaron los ojos. Y Mauricio te lo sacó. Mauricio me sigue sacando los ojos. Compadre Héctor Huerta, ¿qué esperas del América hoy? Que gane, que pierda o que empate. No, 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 que ganes. Pero que gane. Esperas que gane. El Real Madrid. Imagínate ganarle al Real Madrid. La importancia que es. Yo espero que ya llegue el Cabecita Rodríguez para que empiece a jugar y entonces ya... Pues metió gol contra Monterrey, compadre. Metió asistencia para Fidalgo. Ya llegó, ya llegó a México. ¿No lo viste? Ya llegó a México. ¿No lo viste? Pues bien, ese día. ¿Cómo metió gol contra Monterrey? Pensé que se había ido. ¿Cómo le dio una asistencia a Fidalgo que le anularon un gol mal a Fidalgo y ahí guardaste silencio? Pero pensé que después de ese gol se había ido alguna cosa. No, no. ¿Ah, sigue en el América? Sigue, por supuesto. ¿Y por qué ya no se ve? Ah, ha fracasado, compadre. Porque en el segundo tiempo, te voy a explicar por qué, discúlpame que haga Broadcasting Explaining. Sí, sí, sí. Después de 15 mil kilómetros y no es excusa, es terrible que el América en el segundo tiempo contra Tijuana no haya generado ni una sola. Ni una sola. Y eso me tiene encanojadísimo. ¿Se dice así? Mala planeación. Más o menos. Mala planeación. Culpa de la directiva. Claro, mandas a la mitad del equipo, llevas 25. ¿Para qué quieres 25 viajando 12 mil, 300 kilómetros? O del cuerpo técnico. Claro, mandas 8 a Tijuana. Vamos, esos 8 van a jugar de entrada contra Tijuana, completas con los que jugaron. Pero, compadre. Contra Manchester City y ya tienes un equipo competitivo. No te vi con tu objetividad periodística que dijeras algo cuando le anularon mal avidamente. Así dije. Así dijiste. Claro, claro. Ah, ok. Que me pase, se lo dio el cabeza a Rodríguez, ¿verdad? Ya me explicaron qué pasó en ese gol. Ah, ya te explicaron. Te hicieron arbitraje explaining. El disparo desde muy lejos, ¿verdad? Sí. Y estaba Henry Martín como a metro y medio, ¿no? Sí, no estorbaba. Metro y medio, ¿verdad? No estorbaba nada. No estorbaba, no estorbaba. Parece que sopló. Parece que sopló. Henry Martín sopló. Ahí está la clave. Claro. Y la gente no se dio cuenta más que el árbitro. Claro. En el de Alexis también alguien sopló. En el de Alexis también alguien sopló. Y fue el árbitro y le dijo a Alvaro, a ver, fíjense si sopló. Sí, sí sopló. Y estuvo muy fuerte el soplío. Estuvo bien anulado. Y que fuera el lobo feroz. Así sopló. Igualita que la de Alexis. O sea, ¿y eso todavía fue durante la etapa de Arturo Bricio o ya fue con un de este? No, ya fue con un de este. No, 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 no. ¿Cómo vas a anular un gol de esos? ¡No jodas! El de Alexis Vega, ¿cómo lo vas a anular? Igualito. Perdóname, el de Alexis Vega había tres. Compadre. ¡Tres! Incluso. Es que ahí soplaron tres. Incluso Cota, Cota hasta le tiene que hacer así, tres. Y el tío ahí, un pisotoncito, ¿verdad? Un choquecito, tres. ¿Y cómo le hizo Ochoa contra Tijuana? ¡Muy mal! Había cinco. Muy mal. No la vio, no la vio. Pero nadie le estorbaba del rival. Que lo anulen. Nadie la desvió. Nadie le estorbaba del rival. No, del rival no. Nadie. Cinco propios. En Chivas, en Chivas sí la anotaba. No, no, no. Compadre, andas últimamente muy Chivas. No, 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 no. Vi una jugada. Es lo mismo, es lo mismo. Vi una acción. Está bien que estés contra el grupo Orlegui, pero que te vuelvas pro Chiva, no. No, no, no. Ni pro Chiva ni pro Orlegui, yo, compadre. Yo a la otra le voy porque de veras de corazón le voy. Pero a Orlegui no, ¿eh? Ahí te va. Ahí te va una cosa. Acabo de ver una imagen de video que subió Chiquimarco. Lo digo quién y todo. De frente, o sea, de donde está el tirador. No del portero, nada. Del tirador. ¿De qué partido? En el de gol de Alexis Vega. Ah, de Alexis. Ninguno ni cerca del portero, compadre. Ni cerca. ¿Qué, compadre? Ni cerca del portero. Estaban los tres, por favor. Ni cerca. El más cerca, como Alexis. ¿Es como mientes? No miento. El más cerca estaba soplando igual que Henry Martín. ¿Cómo? Soplado. Soplando a ver si desviaba la pelota, sí. Déjeme, nada más. Profesor Mario Carrillo. Te sabes que el profesor Mario Carrillo es un caballero del Zodíaco, ¿no? Pero está sonriendo. ¡Dimensión mental! Estoy sonriendo porque nunca te había visto así. Pues es que es así, Mario. Es que, ¿cómo anulas un gol así? Tienes que inventar una parodia ahí porque, ¿cómo? Soplándole. Son goles que... Profesor Mario Carrillo. No se ven diarios. ¿Me iba a decir? No se ven diarios esos goles, son unos golazos. ¿Cómo? ¿Tú hubieras anulado cualquiera de los dos? No, no, no. Ninguno de los dos, Mario. Son extraordinarios. El de Alexis es un... Y Felipe los hubiera anulado. Sí, con tres adelantados. Y yendo al bar también los dos. Ese gol hubiera ganado el Puskas. Y el de Fidalgo precioso. Ni sabes quién era el Puskas, Jorge Pietrasanta, por favor. Y ya estás diciendo el Puskas. Lo ves en redes sociales, por favor, Jorge. Profesor Mario Carrillo. ¿Cree que nací ayer, verdad? ¿Me iba a decir? Oh, te iba a decir a mis compañeros, primero, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, querido Mario. Un placer estar aquí. ¿Y espera del partido? Partidazo, partidazo. Yo espero de la América una tremenda concentración defensiva. Sí. Y un gran ataque. No va a ser Fuentes, parece. Equipo titular, equipo titular. Y gran concentración defensiva. Juegaste el domingo, no inventen. Hoy titulares. No, compadre. Que lo hagas doler. Juegaste el domingo otra vez. Hoy que juegue completo sus titulares. Tiene el descanso de que al domingo juegue. Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Porque no juega media jornada. No juega la América. Tiene razón. Tiene razón. Entonces, pospone un partido. Sí. Y entonces juega hasta el domingo contra León. De hecho, van a jugar hasta septiembre, si mal no lo recuerdo. Hasta el 14 de septiembre. Hasta el 14 de septiembre.